También Miguel Márquez Márquez opinó en torno a esto. Negó que exista complicidad entre su gobierno y la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, como lo señalara la Defensora de Derechos Humanos, Cintia Ramírez Fernández. El mandatario estatal aseguró que el organismo se mantiene autónomo y que su administración ha cumplido con cada una de las recomendaciones que dicha instancia le ha presentado. Esta es la voz de Miguel Márquez. Hemos sido muy claros, yo he acatado todas las recomendaciones que nos ha hecho y siempre he sido muy respetuoso en materia de derechos humanos y lo seguiremos haciendo. No los protege. A todos nos conviene, no, a todos nos conviene el respeto a los derechos humanos. De veras, esto es algo que, pues no nomás en el ámbito político, como ciudadano, como ser humano, tenemos que estar comprometidos a ello.